En Año Nuevo, lleva tu colchón pétalo a precios del 2017. Compra tu colchón, le regalamos base cama, protector y almohada. 4, 48, 20, 33. La plazoleta central de la nueva villa de Aburra no solo es referente de buena parte del occidente de la ciudad, sino un punto de encuentro de las nuevas generaciones desde hace ya tres décadas. Incluso está el ambiente que allí coinciden adultos, jóvenes y niños, compañeros de trabajo, amigos. Las comidas, la música y las buenas charlas atraen a unos y a otros. La cámara nocturna de Aburra 13 Noticias pudo comprobar el encanto que encierra este lugar. Esta plazoleta, aparentemente deshabitada, guarda en sus corredores toda la magia. Como si fueran puntos cardinales, de lado a lado se puede ver el grupito de los adultos, estudiantes y rockeros. Es más como un lugar que integra, como por su estructura también, me parece que uno lo hace sentir más bien acogido. Sí, la noche es fría, ya llovió y mientras a algunos corremos buscando calor, a ellos no parece importarles. En general los que venimos acá básicamente siempre hemos sido muy peculiares a lo largo de nuestra vida. Aquí encontramos gente que es igual de peculiares que nosotros y por eso la pasamos bien. En este lugar parece que se perdieron las fechas y los calendarios. Lo que aseguran no extraviar es la amistad. Siempre tenemos la misma hora, el mismo día, lunes, martes, miércoles. Para nosotros es el mismo día, siempre estamos los mismos. Es barato, es bueno, es agradable. Aquí es como hermanos, esto es como una familia. Lo cierto es que no fue un plan que salió de la nada. Estos encuentros ya tienen tradición. Conocí, pues, estando muy pequeñita. Muchos que hemos venido aquí durante muchos años saben de historia y comparten anécdotas de esas historias. No existe el derecho de admisión, un boleto o el pasaporte de ingreso, pero sí se corre un riesgo. Es muy bien dicho que usted llega a la villa y se pierde la realidad. Este lugar acoge a todos los que terminan las largas jornadas de trabajo y estudio. Incluso por años se ha estado esperando a estos obreros que a lo lejos envidían parcharse como todos los demás.